Señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, señor Ministro de la Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo, señores generales, integrantes de la Junta de Inteligencia de la Nación, yo soy el Teniente Coronel Álvaro Amortegui Gallego, oficial del Ejército Orgánico del Comando Conjunto Número 2. El día de hoy realizo este video con dos objetivos. El primero, solicitarle al señor Presidente de la República y al Ministro de la Defensa y al Comandante General de las Fuerzas Militares se revise cómo se está empleando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de forma inadecuada por algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas y doctrinas diferentes y extrañas a las que no están escritas. Esto no lo digo yo, esto lo dicen varios oficiales y varios suboficiales y es de conocimiento. Al interior de la fuerza sabemos que es la verdad. Segundo y la parte más importante para mí es que terminen contra mí todo acto de intimidación ordenado por algunos señores generales y que están cumpliendo algunos agentes de inteligencia que no son dignos de estar en la institución de aquí de Cali, los cuales han venido generando intimidación, violando mis derechos fundamentales, no aplican correctamente la ley de inteligencia y pues han venido vulnerando mis derechos, poniendo en riesgo mi vida y la de mi familia. ¿Esto por qué, señor Presidente y señor Ministro de la Defensa? Esto porque hace dos años vengo denunciando al interior de la fuerza unos hechos irregulares que se vienen presentando. El año pasado tomé la decisión de hablar con el comandante del ejército por haberse incrementado esta intimidación.